¡Eh! Espérate ahí, este mes tenemos patrocinador, ¿vale? Y estoy súper contento de anunciar que colaboramos con G-Round Es una plataforma de beta testing de juegos indies, ¿vale? Os la he presentado en alguna otra ocasión, pero me encantaría recordárosla G-Round es un launcher, ¿vale? En el que cada dos semanas incluyen juegos indies, ¿vale? Juegos indies como el Rogue Genesia, yo que sé, como Forager, como Immortal, Lord of Ravage Que lo traje de hecho allá al canal, era un juego maravilloso de estrategia Y podéis testear juegos indies de forma gratis y sus versiones completas o sus versiones Early Access, ¿vale? Cada dos semanas añaden contenido nuevo y esta semana me encantaría que probarais Immortal Gates of Fire ¿Cómo probáis esto? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo tenéis que suscribiros? Facilísimo, en la descripción tenéis un enlace, ¿vale? Que os suscribiréis con mi código de referido, yo te mando un beso si lo haces y te lo agradezco de todo corazón Porque es, bueno, de mis primeros patrocinadores serios, fijos y reales de este canal Y en cuanto te suscribas, te descargas el launcher, que es este que está aquí, ¿vale? Es un launcher que se instala Y tiene aquí los juegos que puedes jugar Eliges el juego, lo instalas y a jugar, ¿vale? Me encantaría si podéis que probéis Immortal Gates of Fire Es un Starcraft, ¿vale? Básicamente, esto es como un Starcraft, está muy, muy chulo Y creo que os puede llamar la atención a los que os encanten los RTS, ¿vale? Los juegos de estrategia en tiempo real Para jugar, muy sencillo, lo instaláis en vuestro ordenador con el launcher, que es este de aquí Y para, por cierto, muy importante, tenéis que darle a Play y reclamar la clave, ¿vale? Al entrar en los juegos pedirá una clave alfa, es esta que tenéis aquí Le dais a Play y la tenéis aquí Probadlo, ¿vale? Probadlo, decidme qué os parece y si queréis dejáis una review Si hacéis eso, os darán puntos y esos puntos los podéis canjear en la propia plataforma por periféricos Teclados, ratones, cascos, o sea, está muy, pero que muy bien Cada dos semanas actualizan el catálogo de indies e incluyen ocho nuevos indies Es maravilloso, ¿vale? Os la recomiendo Y nada, si lo hacéis con mi código, con mi enlace que está en la descripción Y probáis Immortal Gates of Fire Yo os mando un besito, os como los cojones Os doy las gracias y la verdad, estoy muy contento porque el canal va creciendo El canal está creciendo muchísimo con vuestro apoyo, con vuestro cariño, con vuestros likes Y la verdad que no puedo estar más contento, tío, de verdad Mi sueño de vivir de los juegos indies que quería hace tiempo, pues está cumpliendo Así que nada, chicos, year round Lo tenéis en la descripción Gracias por tanto apoyo, gracias por tanto cariño Y disfruta del vídeo Popea, Giovanna, Cristin, Crochi, Domari Oh, Domari empieza con la Biblia Cuarta parte de deducción de velocidad y menos cuarta parte de velocidad de mente permanente Hostia, se mueve muy lento este tío Lama Popea pega mucho Pues Popea Vale Tío, me encantaría poder pasarme este nivel, ¿eh? Oye, ¿qué es esto? Yo he subido el nivel, ¿ya? Cuchillo, cruz A mí el cuchillo me flipa, ¿eh? Ya, ya, ya Es que guapo, ¿no? Está guapísimo ese ataque Un truco para matar a la muerte Tienes que ir No, pero no me digas la muerte ahora O sea Te lo agradezco Pero ahora mismo no me interesa cómo matar la muerte Quiero pasarme la central lechera Cuando vaya a matar la muerte ya lo miraré en YouTube Tranquilo Sé que hay un truco para lo de la muerte Que era lo de paralizar al enemigo No sé qué historia Una esquina Ya sé Y si la matas te la dan como personaje Tal Se mueve rápido esta tía, ¿eh? Duplicator Lo guapo de este juego Que ni con ultra instinto te lo puedes pasar Porque si no vas con suficiente daño Te rodean y mueres Me mola este personaje Esta arma La canción esta Está chulísima, tío Vamos El Skullomania que es la calavera, ¿no? Canción de maná Aumentar el efecto vas un 100% ¡Oh! ¡Qué guapa! Estoy como muy apretado aquí, ¿no? Aumentar la carga 0,8 segundos Los efectos duran 0,5 segundos más ¿Y con qué evoluciona la...? ¿Tiene evolución la canción de maná? Ah, la calavera Vale, 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 vale Las Skullomania Vale Coño Cofre así de repente Canción de maná Daño base en 10 El área de efecto un 25% Que de puta madre, chaval Este personaje está roto, ¿no? Eh No sé nada de personajes secretos Ni voces secretos Ni zonas secretas Literalmente Jue a Vampire Survivors El día que salió Y no lo toqué hasta ahora Que salió la 1.0 ¿Puedo eliminar algo? Ah, que me la biblia Que la biblia está perrona Toma, muerto Cuchillito Biblia Enjoyer Sí, bastante Biblia Enjoyer Al principio era Ajo Enjoyer Pero luego me di cuenta De que la biblia está mucho mejor El ajo No me convence, tío Ni el ajo Ni la evolución del ajo No me convence en nada Uh, vale Si combino, ¿qué? Lo eliminas ahora toda la run Si combinas las dos Eres intocable Ah, vale Te refieres a la biblia y al ajo Sí, porque además el ajo Creo que hace knockback, ¿verdad? Y la biblia también O sea, nunca llegan a ti, creo Biblia Enjoyer Además la biblia escala con el Bueno, evoluciona con el Potenciador de Hechizos, ¿no? Que está roto No Bueno, el élite El élite Me ha chupado Me la pinga Biblia Enjoyer ¿Cuál es el objetivo del juego? Contra el vampiro Sobrevivir Las runes duran 30 minutos ¿Ves este contador que hay Que hay arriba en la pantalla? Pues tienes que llegar al final A los 30 minutos Aumenta el daño en 10 Perfecto, tío ¿La pumarola que evolucionaba? Ah, el ajo Ah, claro La pumarola era La recuperación de vida, ¿no? Por segundo Eso de mierda, tío Ah, no, puedes evolucionar Y te vas al minuto 10 Eso no lo sabía, ¿eh? Vale, me hace falta la calavera, ¿no? La fulomania Tengo casi la canción al level 10 ya Al level 8 Pollito Qué rico, papi Sí, tengo la calavera, sí Desbloqueada tiene que estar ¡Meh! Potencia hechizos No hay problema con revelar esos spoilers acá Lo de las aboliciones y eso No A mí no me importa Si os importa a vosotros, lo siento Pero a mí no me importa Que me digan que evoluciona qué Ni personajes Es un roguelike Al final No es una historia Que me Que me quite la emoción, ¿sabes? De hecho, yo mismo a veces pregunto ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Bien, canción de manal 8 Me faltan las culomaniacs, ¿no? Yo tengo las culomaniacs desbloqueadas Si no me equivoco ¿En qué estrella estarán? Para cuidar de él Pasaré la vida sin dormir Lo que veo, tío Este es tocho, ¿no? Biblia al 5 Cuchillo al 5 Y anillo al 5 El mayor problema de este juego El mayor problema de este juego Son la cantidad de partículas que hay Y el bitrate se muere Yo no sé Si los desarrolladores de este juego Son incapaces de De optimizarlo de alguna forma Para que no haya tantas cosas, tío Y el bitrate no se muera Supongo que es imposible Pero creo que es el All Survivor Que peor va En Twitch y Youtube El peor Con mucha diferencia Y me Me resultó una pena, tío Porque es el más famoso, ¿sabes? O sea, me da mucha pena Porque es el All Survivor Más famoso de todos ¡Eh! La muerte esta ¿Qué hago con ella? ¿Qué berreta? ¿Espinaca o trébol? Quita el número de daños Si se puede Alivia un poco la carga Ocultar objetos Quitar indicadores Vale Cuchillo al 8 Vale La Esta verde La matabas Con un carrito, ¿no? Creo que si le atropellé Un carrito Se ha ido Ahora Yo lo averigüé Una partida Eh... Corona Pentáculo O Cruz Ah, Corona, tío Más experiencia Ah, me muero Hostia, casi me muero, tío Aumenta el área El candelabrador Me vendría bien, ¿no? Estos dos evolucionan juntos Aumentaré el área De la canción de Manastria A la polla, tío Pero me va a llevar el daño Que son deemed a punir Ese es lo que decidi Lo haré De la especie de , lo haré In speeds... Casi En Joder, toda la experiencia que hay por ahí que no puedo recoger Anillo al 7, eh, brazal Vale, el brazal Para evolucionar el cuchillo, tío Si, hay magnetos en el mapa, sí, aquí Aquí está la armadura No, pero la armadura, para que la quiero Mira, aquí hay uno Qué rico, eh, cuando empiezas a absorber todo Me pasaré la vida sin dormir Y las estrellas estarán para cuidar de él Vale, me haría muy feliz que me saliera Hulomaniac Pero no parece que salga, eh O sea, prometo que lo tengo desbloqueado, eh, lo prometo Pero, ¿será que no lo tengo, tío? ¿Será que no lo tengo? Pero yo en una partida lo hice, eh En una partida lo maxé, de hecho Igual lo recogí del suelo Igual lo recogí del suelo, tío Madre, toda la experiencia que hay aquí Qué locura Buah, primero es un Atractor, aquí Mira toda la experiencia que hay, tú Barita mágica Biblia del Rey Sí, no Todos los efectos duran 10% Y la del Rey Se ve que no la tengo, tío, eh Parece que en realidad no la tengo Qué pena, macho Barita Ignea evoluciona con el este, tú Pues me la llevo, ¿no? Gente, no tengo la... No tengo la calavera, lo siento mucho, he fallado O cedo, punto, fallado ¿Me llevo el orbe? O salto Porque, a ver, el cuchillo brazal Esto, espinaca Esto con esto, esto con esto Esto con las culomenias Pero no sale, tío Va con el ajo ¿El qué? ¿Qué hago aquí? ¿Salto? ¿O cojo el orbe? No, el ajo va con la pumarola, ¿no? El ajo va con la pumarola Esto va con la agua sagrada Vale, estoy un poquito encerrado, yo creo ¿Es un elite? Vale, tengo el anillo Vale Biblia Biblia en Joyer Me encanta la Biblia, tío Laurel Métetelo por el culo, ¿no? Bueno, ¿el laurel con qué evoluciona? La siguiente evolución supongo que es el anillo, ¿verdad? Madre mía Novedad, ¿no? Madre, ¿cómo voy de fuerte, tío? Si dejas un orbe rojo en el suelo sin recoger Y vas matando a un monstruo Se va cargando de experiencia Y puede estar roto Para su... ¡Hostia, ¿en serio? Ah, por eso a veces cuando coges uno Subes como 4 o 5 niveles seguidos Que a veces me lo he preguntado A veces subes un montón de niveles consecutivos Y decía, ¿por qué? Mira, ese de ahí Ese rojo de ahí Laurel, Pinocchio No, Pinocchio Pichón ¿Qué cojos, chicos? El laurel nunca me lo he maxeado, ¿eh? Espera el agua Ah, Skip Vale ¿Y si elimino? ¿Puedo eliminar algo? Por ejemplo, elimino el laurel Ah, he cogido el rojo sin querer Agua bendita Vale Podría ir a buscar las cosas, ¿no? Mira, hay un trébol Podría ir a buscar esto y esto Creo que voy a... Voy a buscar esto Me renta, ¿no? Aumenta el área de las cosas Pero está muy lejos, ¿no? Creo que merece la pena, ¿no? Gente, ¿cómo le sabéis a esto, eh? ¿Cómo le sabéis a este juego? Es increíble Vale Le sabéis demasiado Sois unos frikos Un minuto 15 apenas Yo pensé que íbamos por el 20 y pico Vale, creo que voy fuerte, ¿eh? Varita Y estoy preparando ya la evolución de la varita Y del agua, ¿eh? O sea que se viene tocho Este juego está guapo, tío Este juego está muy guapo Es muy divertido Es que es el mejor Survivor de todos Es el mejor Survivor de todos, tío Con diferencia Es el mejor Los otros podrán ser más bonitos Podrán tener más mecánicas Más personajes Más bosses Pero es que el Lord Survivor tiene Tiene ese algo, ¿sabes? Mira el boss ¿Ahora lo ves? Y ahora no lo ves El anillo, papi Eh... Varita Me lo pasaré, chicos Gente, ¿crees que me lo paso? Si no, otro leos De puta Poca confianza Me pasaré la vida Las dos opciones que me faltan El cuchillo y el agua, ¿no? Agua bendita Varita Área de efecto Más 10% Chaval Vale, pues ahora voy a por las alas También Voy a recoger todo, ¿eh? Se acabó la tontería, chicos Me quedo quieto un ratito Y farmeo No se me acercan No pueden Los efectos de sonido son muy adictivos Eso es verdad Agua bendita Guay, cuando me muere Recoja todo eso Gente, se pixela mucho ¡Ay! ¡Tus muertos! No lo vi venir Al cabronazo ese Se pixela mucho, ¿no? Tengo un atractor ¿Dónde? A la izquierda El bitrate se va a la verga Pero yo lo siento, ¿eh? Gente, yo lo siento De verdad No puedo hacer más Por el bitrate Twitch lo capa en 6K Y... Es lo que hay, ¿sabes? Cuando pongo pausa se aclara, ¿no? Aquí me veis la cara, ¿no? ¿Vas a hacer serie del robo de Genesia? Lo estoy subiendo en el canal secundario Para aclar No de forma asidua, pero... De subirlo, lo subo ahí Coño, los tritones estos Aguantan Coño, los tritones estos aguantan Este en verdad pego, ¿eh? Joder, me encierro todo, tío Dale pausa Quiero verte la cara Jajajaja Gente, qué puta bitrate de mierda ¿Qué hago? Da todo el asco El bitrate de Twitch Una pregunta ¿El Atractor? O sea, ¿el imán Recoge todo de todo el escenario? ¿O solo hasta cierta distancia? A ver Eh, agua bendita A tope Se viene El brebaje santo Ole Mejor Dinero, ¿no? Uy, qué roto voy, ¿no? Qué roto voy, chicos Cada vez se ve menos Acabar Vosotros quisisteis jugar a esto Agatad las consecuencias Fuisteis vosotros Los que quisisteis jugar a esto En qué estrella estarán Para cuidar de él Vosotros ¿Qué hicisteis esto? Pues esto tenéis Hostia, me muevo rapidísimo, tío Qué rico En verdad, ¿eh? A ver Hay un boss aquí al lado ¿Dónde está el orbe de atracción? Aquí El elite me ha durado tres segundos La calavera Venga, más Más V-Ray, gente Más Pixel Venga ¡Ay, la vida, coño! ¿Qué me ha pasado a la vida? ¿Y mi vida? ¿Dónde ha ido? Me he calentado No había visto Mi vida, tío Perdón Ya está Estamos bien Gente, pero tan mal se ve Chicos, tan mal se ve O sea, tan mal se ve De verdad En Twitter Te pasé una captura A ver No me sale No te veo, coño ¿Dónde estás? Leon No me sale, cabrón ¿Por qué Twitter No me muestra Todas las interacciones? Qué penita, ¿no? Que este juego se vea tan mal, tío Ay, el trébol Me lo he dejado, tío Bueno, eso da la polla Por directo de Twitter Más fácil A ver Ah, mira Aquí está Hermano, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Loco Soy tres píxeles Soy un píxel en el ojo Un píxel en el ojo Un píxel en la barba ¿Qué es esto, loco? Parece Play 1, ¿no? Qué pena, tío Que se vea tan mal Es que me cago en la puta Todavía quedan seis minutos de partida Gente, todavía quedan seis minutos de partida Eh, la armadura Me la llevo también Estoy sonriendo, eh, gente Estoy sonriendo, lo prometo Casi nivel 100, eh Gente, estoy casi nivel 100 Hay un elite El elite ha muerto El elite aguanta No aguantan nada Voy a quedarme quieto, ¿vale? Desbloquear las cartas A nivel 100 Level 100 Level 100 Es una locura lo que pego, eh Es una locura lo que pego Es que encima Si estoy quieto Las aguas Si estoy quieto Las aguas benditas Vienen a mí Y se acumulan todas en el centro, tío Ah, con cada personaje Level 100 Desbloqueo cartas diferentes Un gitu Viver Vivo 100 Lo que le pido Es muy disappointing Lo voy a meter Ase Un parqueo Edil Perdón Ah, tengo que desbloquear las arcanas No sé qué es eso Oye, pero que poco oro genero Oro 5.000 Chicos, solo ha generado 5.000 de oro Toma Es que no tengo la torre desbloqueada ¿Qué es esa mierda, coño? 5 ¿Qué pasa, correos? Eh, un atractor Gente, quiero acabar la run Quedan 2 minutos y no puedo hacer nada O sea, estoy quieto Estoy quieto No hago nada moviéndome Estoy quieto He recogido todo del mapa Me queda un trébol Voy a buscarlo Bueno, no, no, no No te calientes Que vienen élites Vienen élites Esta es la parte de los élites Dios, está lleno de élites No me llegan Se mueren No se distingue nada Vaya epilepsia Gente, queda un minuto Queda un minuto 50 segundos 50 segundos Hostia, los robots llegan, ¿eh? Los robots me llegan Escucha, que me puedo morir, ¿eh? Me he muerto Es que no puedo moverme Estoy rodeado 5 segundos 4, 3 Let's go, tío No logro Central lechera en difícil Torre de gallo ¡Eh! La voz desbloqueado Canción de maná Zona ósea difícil ¡Ah! ¡Qué ronda, ¿no? ¡Ah! Pero... ... ... ... Gracias por ver el video.